En el Centro Empresarial de Mexicali estamos convencidos que la sin razón no construye una mejor comunidad. Y pensamos, estamos ciertos en ello, de que el que los consejeros electorales hayan en uso de sus facultades buscado autorizar un bono de 170 mil pesos o de 60 días de salario, es a todas luces algo que moralmente no debe ser permitido. ¿Por qué? Porque los consejeros sabían perfectamente cuál era su sueldo y cómo iban a tener que devengarlo desde antes de serlo. De hecho, nos opusimos en su momento a que de manera irresponsable se hubiesen aumentado, en el caso del ciudadano presidente del Instituto, del consejero presidente, 60%. Esto fue hace unos meses. Ahora, por el hecho de haber cumplido con su obligación, que es la de, llevar el proceso electoral, vemos con mucha preocupación que en su ánimo esté el darse este bono como premio. ¿Por qué tener que premiarlos con el dinero público? Si están siendo suficientemente bien pagados, pero están haciendo la obligación que ellos adquirieron al momento de ser electos como consejeros. No debemos de permitir que el ánimo particular de cada uno de los consejeros o de ningún otro funcionario, por el solo hecho de llegar a tener uso de recursos públicos, quiera llevárselos en beneficio personal. Dejar este precedente para el futuro del Instituto de que hubiese un bono después de cada proceso electoral es moralmente inaceptable. Y en Coparmex, particularmente en el Instituto Empresarial de Mexicali, estaremos diciéndolo, sosteniéndolo y buscando que esto no sea autorizado. Muchas gracias. 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 Gracias.